¡Hue madre! ¡Qué belleza! Que te ha conocido orinando así. ¿Qué? Estaba muy lejos. ¡Mis ñaños! ¡El rico Tigrí! ¡Mis ñaños! Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo, mis ñaños. Y el día de hoy vamos a entregar miércoles. Miércoles cevichitos de cangrejos. Porque hay personas específicamente que nos han dicho hoy el miércoles. Y ven, para que vean que se los cumplimos. ¿Ves? Ahí están los varios cevichitos que ya estamos por entregar. Estamos aquí separando y todo. Así que nada, aquí en el centro, en el centro de la ciudad. ¡Milas! Bueno, aquí estamos, ¿ves? Ahí estamos, repletos. ¿Cuántos son? ¿Nueve? ¡Nueve! ¡Nueve madre! ¡Qué belleza! Un solo tacazo. Un solo tacazo, ya sabes, ¡Milas! Bueno, mis ñaños, ahora sí. Estamos aquí por entregar los nueve cevichitos. Esto aquí es en la 9 de octubre de Chile, en el edificio Valgo. ¿Quinto piso? ¿Quinto piso, no? En el quinto piso. Hemos subido al quinto piso. Me dicen que me duele la mano. Me dicen que este de aquí es una institución llamada Subutana del Oriente, donde puedes estudiar el colegio virtual. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un premio. Yo te ayudo. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Te había ayudado con él? Gracias. Estoy tratando de agarrar bien el cerro. Ya, ahora sí. Disculpen, amigos, los que me dicen. No, que no caigan bien el teléfono. Estoy como cargado. Está cargadito. Estoy cargadísimo. ¡Qué chévere! Bueno, a ver, vamos a... A ver, vamos a... Miren, qué bonito que es el lugar. ¡Hola! Hola. Estoy tratando de agarrar bien el teléfono. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí haciendo la entrega de Date un Gustito. ¿Qué tal? Ceviche de Cangrejo. El tema administrativo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amiga? ¿Ves? Miren, ¿ves? Miren. Me imagino que es para todos ellos. ¿Eh? ¡Claro! He vendido, muchachos. A ver, vamos a ver. Agarren un poquito. Aunque ahí creo que hay para varios. Gracias. Aquí están los implementos. Ahí van tres. Aquí son tres, ¿verdad? En el fundito. Son tres. Vamos acá. A ver. ¡Hola! ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido. ¡Qué caché! ¡Qué aniñadote que está! Para que se ubiquen. Miren, ¿ves? ¡Qué aniñadote que está acá en Sultana del Oriente, ¿no? Sultana del Oriente. Ya saben que pueden estudiar de modo virtual el colegio para hacer bachillerato, ¿verdad? Si estabas diciendo, también dice que pones también tu horario, tú mismo lo escoges. Claro, ¿ves? De manera como tú puedas estudiar. Ahí está mi ñaño, que cuando iba entrando me puso esto. Me dice, toma, toma, para que se te escuche bien. Para que vean que acá están con todos los implementos, no que yo con el celular. Y estos estudios son intensivos, ¿ah? Así que pila, mi ñaño. Pero quiero ver qué hermoso que se ve. Me encanta la vista. Me encanta. Me veo guapo. Ya saben, mis ñaños. Sultana del Oriente. Es más, acá están los dos por uno y todo. A ver, cuéntame cómo es la cuestión aquí, amiga. A ver, nuestro estudio es dos por uno. Quiere decir que en un año apruebas dos cursos y virtual a tu tiempo. ¡Ah, caramba! ¡Qué belleza! Me gusta, ¿ah? Me gusta. A ver, cumple tu meta de ser bachiller. Ve, dos por uno. Para todos los que no han tenido la oportunidad de ser bachiller. Para el que, bueno, se les ha complicado la vida. Pues no, ahorita que ya están ganándose un billetito. Pues vengan y dense el gustito de terminar intensamente. Me sale como en la película de Disney. De terminar intensamente aquí en Sultana del Oriente. Y también date un gustito con el ceviche de cangrejo. Para que vean, ve, esta es la mejor fusión. Ve, date un gustito y Sultana del Oriente. Definitivo. Un buen ceviche de cangrejo. Vamos a probar, ¿ah? Eso, lo va a probar rico, rico lino. Yo espero que lo disfruten. Gracias. Que lo disfrutes vos, guapa. De ley, de ley, gracias. Que lo disfrutes vos también, que sé que te va a encantar. Que lo disfrute el gordito. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, sé que te va a encantar. Vas a ver, va a estar bueno. Él es buen. Es buen comer, ¿no? No se nota. Del buen bien, del buen bien. No, no se nota, no. No se nota, no, no. Él se mantiene regio. Eso está bueno. Es musculatura. Más de la línea. Son músculos en reposo. Pero con eso le vas a meter más power aquí. Imagínate, aquí la gente le va a meter más power en Sultana del Oriente. Así que pila. ¡Métele ñeque! Métele ñeque y métele power al estudio para que termines intensamente. Esa es, belleza. Gracias. Aquí todo el personal, belleza. Bueno, y muchísimas gracias igual también por el apoyo. Se lo quiere mucho y ya saben. Por si acaso. Bueno, date un gustito. Yo igual lo digo. Para que hagan los pedidos es al 099-228-1200. Pero para Sultana del Oriente, ¿cuál es el número que es? ¿Pueden de pronto dictarlo? Sí. A ver, compañera. A ver, compañera. 098-242-9499. Ya saben. 098-242-9499. Vengan eso. Casi me lo memorizo. Me falta el intensivo para memorizármelo. Ya, de duda. Está bien. Muchísimas gracias. Bendiciones. Y nos vamos a tomar una fotita. Esa es belleza. Sí. Ya saben. Es que es la prueba intensiva. Yo ya lo recomendé. Es una. Le metí la cuchara y... Yo ya lo recomendé. Este es buenísimo. Esta semana, bueno, se la adelantamos en este video. ¿Sale hoy día? Sí, sale hoy. Vamos a adelantarle. Esta semana vamos a hacer encocado de camarón y ensalada de cangrejo. Eso es lo que vamos a hacer. Esta vez, por primera vez, date un gustito. Va a ser dos platos diferentes para un fin de semana. Para nuestra quefa un bollo. Pero para nuestra quefa un bollo. Dale. Dale. Nos comemos un bollo. ¿Eh? Un bollo. Qué rico, ricolino. ¿Para cuándo una...? Te tomo la palabra. Eso es. Esa es. Lo que pasa es que... A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo para hacer el contexto? Que para cuándo una pechuga de cangrejo o anitas de cangrejo. Ah, ya. Orejas de pollo. Lo que pasa es que las personas aquí en Guayaquil a veces quieren comer bueno, bonito, barato, bastante. Pero quieren pagar mi cena. Uno le dice el precio. Mire, yo recién me entero el ceviche de cangrejo y yo lo estoy vendiendo en 8. Ahorita que recibo... Yo recién me entero que está en 10, 15 dólares el ceviche de cangrejo. Claro. Y yo digo, ve esa vaina. Y yo cobrando 8. Y yo cobrando 8 sin saber. O sea, tratando de ganarme algo, pero en cantidad. Pero para la próxima vamos a cobrar esos 15. Y te viene con música incluida tu ceviche de cangrejo. Ya sabes. Lo apoyamos, lo apoyamos. Ese es, intensamente, ya sabes. Los cursos intensivos acá en Sultana del Oriente. Ve ahí, ve. Mira, mira, ve. Qué rico. Mira la patita. Mira el cangrejo, ve. Zapatota. Zapatota, qué rico, ve. Buenísimo. Buenísimo, belleza, ya sabes. Tiene un sabor diferente, pero bien rico. Lo vamos llevando a Maca. Aquí la cosa es de Maca. Vamos, vamos a Maca. Vamos, verán. Verán, ya me... Así te pides a la tacuna, pues ahora te pongo que irte a Maca. No, vamos a Maca. A ver, amigos. Hola, hola. Les comento. Déjame ver que todo está bien. Les comento que aquí mi amiga, ¿no? De... ¿cómo se llama el lugar? Sultana del Oriente. De Sultana del Oriente. Resulta que ya me conoció hace tiempo. A ver, cuéntame. Tenemos una anécdota. Una anécdota, mira. O sea que los dos tenemos historias. Sí. ¿Le conociste orinando? Le conocí. ¿Cómo? No, le conocí porque... ¿Qué te ha conocido orinando? ¿Qué? Estaba muy lejos. A ver, ¿estabas acheteando? No, estábamos pasando... Bueno, ya saben, estaba muy lejos. No es que estaba chiquita, estaba muy lejos. Por si acaso. No vi nada, no vi nada. Porque estábamos lejos. ¡Vaya! Es que pasamos en el carro, por rápido. Bueno, estábamos pasando y íbamos en familia viajando Manta. Entonces, en el camino, mi esposo pasa y dice, dice, creo que era el loco Crespo. Ah, ya. Y digo, el que estaba orinando. Y digo, pero no lo vi. O sea, no me fijé que eras tú. Y digo, era él. Digo, ya, pues date, date la vuelta. Y se parece que estaba pidiendo ayuda porque se le ha quedado botado con el carro. Ah, claro. Estabas con un carrito blanco. Eso fue hace años. A ver, estábamos antes de Hipi Japa, creo que fue. Ajá, sí. Claro, sí me acuerdo. Incluso, bueno, yo no hice video. Yo hice historias de eso. No sé entonces, no grabé video. Yo estaba era con otro carrito, un carrito viejo. Sí, ajá, estaba con el carrito viejo y estaba botado. Entonces, con mi esposo nos dimos la vuelta, regresamos, a ver si en verdad eras tú. A ver si en verdad estaba orinando. Ah, no, si está orinando. Y ahí te apoyamos y te remolcamos hasta más adelante. Y ahí conseguimos un señor que te dijo por ahí a mi ubicante. Claro, sí, sí. Sí, y ese señor que estaba por ahí, 10 dólares me cobró por un carrito viejo. Por una soda vieja. Que te cuento que se rompió, pues, esa soda. Sí. Y había que hacerle full amarre, full nudos. Y se rompía igual. Aprovechador, ese rato, una soda vieja, 10 dólares o más, creo que fue. No, 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Tocó hacerlo porque uno estaba necesitado con el carro botado como Gil. Nosotros nomás le cobramos las fotos. Ah, gracias. Sí, no, de verdad, me ayudaron muchísimo. Qué chévere, qué chévere reencontrarnos. Y bueno, pues para esos que se ofenden porque orinando la naturaleza es la naturaleza. Es porque la vez pasada yo publiqué una foto y se escandalizó la gente. Es bio-degradable. ¿Cómo? ¿Sí o no? Es bio-degradable. Es bio-degradable. Se alimentan las plantitas. Pero bueno, y es naturaleza. No es que estamos meando en la calle porque eso ya es diferente. Eso no se hace. Estábamos en la vida, no había nada. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias por ese día. La verdad es que me salvaron la vida. Fue una desgracia. Y saben que llegué tarde al punto porque tenía que llegar a calceta. Ay, Dios. A una electrónica. Llegué bien tarde porque la idea era llegar temprano. Pero bueno, cosas porque me tocó en hipi-hop para arreglar el carrito. Ajá. Sí, pasaron muchas cosas. Pero bueno, en serio, muchísimas gracias, amiga. Qué bacán. Y saludos a tu esposo. Pilas, no es que me estaba viendo el paquete orinado porque estaba lejos. Estaba lejos. Si es que se emocionó el esposo, ¿no? Ah, William, te emocionaste. Basta, tóndale, no mentira. Ay, qué chévere, qué chévere. Bueno, Pilas, ya saben, a seguirle dando al Darte un gustito y también a Sultana del Oriente, Pilas. Bueno, mis ñayos, ahora sí, saliendo de acá vamos a hacer la otra entrega. ¿Dónde es la otra entrega? En Saúl, se ve, para que veanme que estamos aquí en el centro. Uy. ¿Salía? Ya, ya, se había quemado la imagen. Ahí estamos, ya. Me estaba viendo creo que muy blanco, pila. Y aquí, poco pichincha. Bueno, aquí estamos haciendo otra entrega con mi brother. ¿Todo bien, mi ñaño? Excelente, mamá. Aquí entregándole los dos últimos cevichitos que eran para el día miércoles. Solamente teníamos dos pedidos. Oye, confésame. ¿Te estamos cobrando domicilio? Negativo. ¿Ya vieron? Sí, domicilio. 12 días, a partir de dos pedidos en adelante yo no te cobro el domicilio, o sea, donde sea. Pero dependiendo también la zona. Porque ya si me vienes a decir que vaya de Canadá, no, pues ñaño, a la media. Ahí se está más leo, sí. Claro. ¿O por salir? O por salir. Estamos hablando de unos cuatro, por lo menos. Es verdad. Bueno, espero que te guste, ¿ah? Que lo disfrutes. No, saludé, buenísimo. Dale. Cheverísimo, mi ñaño. Pásale bien, bendiciones. Gracias. Dale, gracias. Bueno, mis ñaños, aquí en el mercado de Saúl. Saúl es nueve. Vamos a comer. Vamos a comer algo acá. Vamos conmigo. Bueno, hemos comido. Ya hicimos todas las entregas, solo eran 10 ceviches hoy y 11. Ay, perdón, 11, ¿verdad? Y nada, pues a comprar unos implementitos más porque una amiga me pidió ceviche para mañana, jueves, y ya le vamos a receptar el pedido a mi amiga para mañana. 12 ceviches, ¿no? Entonces, bueno, está full movimiento aquí en el mercado de Saúl es nueve. Mi ñaño, ven, rico tigrí, ven, mi pana ya se acabó el bolón, pero qué chucha. Rico tigrí, yo. Con hambre. Está bien, yo también estoy con hambre, loco. Rico tigrí, pero yo pedí de maduro porque me encanta el maduro. Aquí comprando, mira. Una amiga, la amiga de Felipe que nos pidió un ceviche, no, dos ceviches para mañana. No tenía complementos, podíamos que comprar. Ya está, ya está muy completito, pila. Bueno, amigos, aquí estoy con mi pana Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. No había olvidado de despedir este videíto, me había olvidado de mostrarle otras cosas. Pero, este, igual, les comento que date un gustito para este fin de semana. Lo que va a tener es ensalada de cangrejo y otro plato. Vamos a vender dos platos este fin de semana. El otro es en un cocado de camarón. Este, así que, pilas, mis ñaños. Está buenísimo. Pídanlo al 099-2281-200. Y, por si acaso, si quieren, solo hasta mañana jueves. El que desee, pero tienen que comprarlo ahorita, ahorita, antes, por lo menos de la medianoche. Ceviche de cangrejo. Solo hasta mañana jueves vamos a entregar, siempre y cuando lo compren, antes de la medianoche de hoy miércoles. Y este video, lamentablemente, lo estoy subiendo muy tarde, así que, quizás, no, no lo, no se vaya a vender. Pero, igual, ahí está. Así que, pues, nada, mis ñaños. Pilas, que estoy vendiendo rifas para ganarse un celular. Así que, créanme por internet, ya saben. Dejenme un comentario acá abajo, darle like, compartirle en bomba. Más que el grito, más que el seduchito de cangrejo. Suscríbete si no tienes canal de YouTube, créate un error y también con seguridad se lo quieren. Chau.